La destitución de los magistrados y del fiscal general se dio con 64 votos a favor y sus reemplazos fueron juramentados durante la misma sesión plenaria, la primera de la nueva Asamblea Legislativa. Los diputados argumentan que los funcionarios removidos han incumplido con sus obligaciones de defender los intereses del Estado y que tendrían vínculos partidarios. Lo que estamos haciendo esta tarde es completamente legal y en base a las atribuciones que tenemos como Asamblea Legislativa. Pero la legalidad no es tan clara a los ojos de la comunidad internacional. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la profunda preocupación que estos hechos han generado en Estados Unidos. Internamente, diversos sectores sociales salvadoreños y organizaciones de la sociedad civil calificaron el proceder de la Asamblea Legislativa como un golpe a la democracia. Ante el asalto a la separación de poderes, Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele. En las calles también fue convocada una concentración ciudadana que no logró asistencia masiva pero que se manifestó a pesar de la lluvia. Estamos ante una dictadura, aunque la gente no lo quiere ver así. La población debe activarse, tenemos que defender la Constitución, defender el Estado de Derecho. Estas protestas y el pronunciamiento de la vicepresidenta de Estados Unidos incrementan las expectativas de lo que sucederá en el corto y largo plazo. Entre otras cosas porque El Salvador es una pieza clave en la estrategia de la Casa Blanca para combatir de raíz la masiva inmigración de indocumentados. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.